Las Águilas Ibaeñas anunciaron hoy la adquisición del lanzador de Grandes Ligas, Alex Reyes, mediante un cambio con los Tigres del Licei, que recibieron al también pitcher de Ligas Mayores, Luis Severino. Ángelo Valles, el gerente general de los aguiluchos, ofreció la información y dio la bienvenida a Reyes, mostrando su deseo de que en algún momento el jugador se una al equipo 22 veces campeón de la pelota nuestra. Él consideró que Reyes es un talento del primer nivel que tiene la esperanza de que algún día pueda colocarse en la casaca sibaeña. El béisbol, según Ovalles, nos ha demostrado que eso es posible. El año pasado se tuvo la actuación del Tsunami, Carlos Martínez, un jugador tan cotizado como Reyes, así que las Águilas están optimistas de tener a Alex con su equipo. Alex Reyes usó una selección de tercera ronda de los Tigres del Licei, que lo seleccionaron en el draft de novatos de Lalidón en el 2014, mientras que Severino fue escogido por las Águilas en la séptima ronda del sorteo del 2013. Ambos lanzadores tienen en común haber pasado por una operación Tommy John y por su alta cotización, sus equipos San Luis con Reyes y los Yankees con Severino le han negado permisos para actuar en Lalidón. Eso pondrá a los departamentos de operaciones de Águilas y Baeñas y Tigres del Licei a trabajar fuerte para conseguir oportunidades de poner en el terreno de juego a los cotizados lanzadores. Esta temporada, Alex Reyes, que inició su carrera como un prometedor abridor, que fue afectado por lesiones, es el cerrador de los cardenales en las mayores. Lleva en este momento tres salvamentos, actuando en siete y dos tercios de entrada sin ceder anotaciones, aponchado a un total de seis bateadores. De por vida, Alex Reyes ha actuado en cuarenta partidos de liga grande, siete como abridor. Lleva récord de seis ganados, tres perdidos, efectividad de 2.24, mientras ha trabajado 80 entradas y un tercio, en las que ha acumulado 88 ponches. Es un cambio de grandes ligas. ¿Cuál de los dos equipos logrará poner en el terreno de juego a uno de estos hombres? Solo el futuro lo definirá. Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo.